La gente de Gran Alier también está participando de esta fiesta, ¿no Miguel? Es una verdadera fiesta lo que está sucediendo hoy aquí en la ciudad de Ramírez. Hola, buenas noches. La verdad que sí, estamos muy contentos porque tanto la municipalidad como, bueno, Caur que nos invitó a nosotros estamos poniendo acá un food truck que teníamos nosotros con la ayuda de una cocinera que es la que nos va a dar una mano con una receta y eso. Un poquito la idea es enseñar a cocinar los cortes de cerdo. Así que estamos agradecidos a la municipalidad, a Caur, a toda la gente que está participando. La verdad que impresionante la cantidad de gente, así que estamos muy contentos. Como decíamos con otros comerciantes, luego de un año difícil en general para todos, ¿no? Una buena oportunidad para mostrarse. Así, totalmente. No, no, fue un año que nos costó a todos. La verdad que aprendizaje y bueno, pasamos por un montón de situaciones, todo, digamos. Así que fue un año difícil. Irina, sintetizame la historia de Gran Alier en pocas palabras. Para todos aquellos ramirenses que realmente se sienten orgullosos de esta marca que ya han adoptado como propia muchos de los ramirenses. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Claudio. Bueno, nosotros somos una empresa familiar. Si bien estamos ubicados en CAMS, la planta industrial está en CAMS. Somos de Ramírez. La mayoría de los empleados son de Ramírez. Así que nos identificamos con las dos ciudades. Y bueno, un poco es siempre darle valor agregado a la producción de la zona. Y así surgió. Y eso es lo que tratamos de defender y mantener. ¿Cuántos años ya llevan? 15, cumplimos el año pasado, cumplimos 15 años. Así que bueno, la verdad que muy contentos, muy contentos de la invitación que nos hizo CAUR y del evento que organiza la municipalidad con el centro comercial. Nuestra idea era, bueno, participar. Y si bien todos nos conocen, la idea por eso era un poco dar a conocer a través de la CHE una manera de cocinar la carne de cerdo para aumentar el consumo, que la gente conozca que tiene un montón de utilidades. Y también, bueno, mostrar no solo la carne, sino muchos productos elaborados que estamos haciendo y que la gente por ahí no conoce. Así que bueno, la verdad que muy contentos, muy buena la participación de la gente. Así que esperemos que salga todo bien. Resulta muy hermoso ver todo este público transitando a pie por Calle Libertad, ¿no? Sí, sí, la verdad que gracias a Dios la gente de Ramírez está acompañando. Así que la verdad que nosotros muy contentos de también poder participar. Y nos acompaña Juliana, que nos va a enseñar esta... Va a dar una clase magistral, tengo entendido, ¿no? Voy a dar unas varias clases magistrales, son tres. Y muy importante, Juliana, porque los argentinos nos caracterizamos por consumir muchas carnes rojas, carnes vacunas fundamentalmente, pero hay con qué reemplazarla, ¿no? Y entonces es una buena oportunidad también saber cómo prepararla para que sea rica y sabrosa en el paladar, ¿no? Mirá, hoy por hoy Argentina está volcándose mucho más al consumo de cerdo que al pollo inclusive. La carne de vaca ni hablemos porque es exorbitante los precios. Entonces la carne de cerdo lo que hace es reemplazar, aparte de eso, tiene mucho más nutrientes, mucho más sana, no tiene el colesterol que tienen las otras carnes. Entonces es una buena forma de que vos puedas estar bien alimentado y con una dieta sumamente balanceada. ¿Cómo se puede preparar? Contame un poquito qué es lo que nos vas a enseñar esta noche. Bueno, esta noche nosotros lo estamos haciendo. En este momento yo estoy haciendo un predio para que la gente vea la clase de cocina, cómo va a ser, y el plato terminado para que lo vean ahora y después Doña Rosa, le digo yo, aprenda a hacer ese plato. Vamos a hacer un solomillo con una salsa de cerveza agridulce, que lleva manzanas, flores de hibiscus, que la mayoría de la gente la conoce como rosa china, así. Y después, bueno, estamos haciendo también unas brusquetas con los fiambres de los chicos. Le encontramos una vueltita de rosca para que la gente empiece a consumir, no solamente el fiambre como sándwich o para adentro de una tarta, sino te puedo asegurar que si te quedás y lo vas a probar, me vas a decir qué rico que está, qué fácil que es de hacer esto. Y después de lo que estamos haciendo, vamos a hacer una costeleta de cerdo empanada con un acompañamiento de unas papas y una ensaladita fresca, dándole una vueltita de rosca a lo que habitualmente se consume en la casa para que la señora aprenda a hacer otra variedad, no solamente la típica costeleta. Juliana, ¿dónde podemos encontrar tus recetas? ¿Hay algún sitio, algún lugar donde podamos consultarte? Mirá, nosotros, yo tengo mi Facebook, la gente me sigue por Instagram, bueno, soy Juliana Ríos Moretti en Facebook y JuliRM en Instagram. Estuviste en Ramírez cuando se elaboró aquella pizza que quedó en el recuerdo de todos los ramirenses, ¿no? Estuve en Ramírez en ese momento, después una vez vine a ver la planta de los chicos también, porque yo cocino mucho con la provincia, o sea, con turismo de la provincia de Anderríos, los chicos siempre han colaborado con nosotros, es más, yo siempre les agradecí porque cada vez que yo he tenido un evento o alguna presentación, Graneliero ha sido una de las marcas que me ha acompañado. Y bueno, feliz de estar esta noche acá, de ver cómo la gente realmente responde a una propuesta innovadora que a todos nos hacía falta. Creo que a todos nos hacía falta el reencuentro este, que la apuesta de la municipalidad y del centro de comercio me parece que está muy bien atinado a la gente que tenga que disfrutar, cuidándose lógicamente, pero cuando enfoques con la cámara se nota que la gente tenía muchas ganas de conocer y de salir y de poder respirar y participar de este tipo de eventos. Totalmente, totalmente, estamos necesitando reencontrarnos con nuestros prójimos, y esta es una buena oportunidad, además de reencontrarnos con los comercios y con los negocios y empresas amigas como Granalier. Presente y proyectos, Miguel, ¿qué me podés comentar? Presente, bueno, hoy agrandando las dos plantas que tenemos, de a poquito las vamos agrandando, pero hay mucho crecimiento en sí, pensado y futuro. Hemos incorporado maquinarias nuevas, que en corto plazo va a salir hamburguesa de cerdo, de Granalier, que es un producto nuevo que vamos a lanzar, yo creo que más o menos mediados de año lo vamos a estar lanzando. Y bueno, hoy presente, un presente difícil en la cuestión salud, ya hemos aprendido bastante del año pasado, pero bueno, con muchas ganas de darle para adelante, estamos haciendo provincias nuevas, hemos arrancado con provincias de Misiones, provincias corrientes, la zona de lo que es algo de provincia de Buenos Aires, así que de a poquito estamos sumando otras provincias que antes era más regional o más provincial lo que hacíamos nosotros, así que de a poquito creciendo. Y los chicos de las escuelas el año pasado extrañaron también la visita a la planta, porque esto es otro de los atractivos que tienen ustedes, recibir a las escuelas y ofrecerles una especie de tour guiado por las instalaciones. Sí, siempre que podemos nos gusta colaborar y si podemos mostrar lo que hacemos, lo que somos, siempre tratamos de hacerlo. Y lo de las escuelas nos gusta mucho porque le podemos mostrar, como nosotros tenemos también el criadero de cerdo, le podemos mostrar todo el proceso desde el cerdito hasta que se termine la carne fresca, ya al final, digamos. Exactamente. Así que sí. Bueno, a disposición, felicitaciones. No, no, gracias a ustedes. Muchas gracias.